Miren en que fachas ando, la verdad ando bien ocupada, así como anduve en la carrera, nada más en la mañana me levanté, fui a caminar, hice mi ejercicio y pues ya saben, los quehaceres de la casa no faltan, pero hoy es el cumpleaños de Panchito y esta mañana nadie le dijimos nada, lo dejamos pasar así como que, ok, nadie se acordó de tu cumpleaños incluso ni él mismo se acordó, y aquí me tienen ahorita en friega, haciendo de comer, su comida favorita, unos chiles rellenos ahorita les enseño, y pues le voy a estar grabando un vlog de su cumpleaños de Panchito porque el sábado se lo vamos a celebrar miren aquí tengo ya todos los chiles, ahorita voy a empezar a prepararlos para cuando él llegue ya estén listos, lista la cena y su comida que más le guste ahí la llevo, ahí la llevo, ando bien a las carreras, miren este se abrió a ver cómo le hago en dos cacerolas para avanzarle son las cuatro y media, así es que, uy, tengo el tiempo encima una sorpresa no, la sorpresa se va a llevar el sábado no, la sorpresa se va a llevar el sábado que no se da cuenta como por aquí, no? si, tienes que sacar una letra nomás aquí, yo tengo otra así que puedo poner el b ahí velo, cuéntale aquí? aquí no, no, no acá jamás me pedí casi me voy ¿qué quieres? no me contestó He didn't answer me for a while. He didn't answer me. He didn't answer me for a while. He didn't answer me for a while. Ok. Sorita. He didn't answer me for a while. For that, you are going to eat sushi with us or do you want to eat sushi? No, sushi. I need to go to Target. I'll give you a few more videos. I'll eat sushi with you. Que pase por ti? Que pase por ti? Que pase por ti? Ah, pero mi mamá todavía está cocinando el pollo. ¿Y eso? Pues por eso ella está esperando que llegues tú para ver si quieres ir. Pues si, te lo vienes aquí para que pase por él. Vamos, yo voy ya, yo voy a quedar muy loco. Ok. A ver. Por la bocina. ¿Has escuchado cuando hablábamos? Eso no es la verdad con él, verdad? De que se ponga así. Ok, díme a tu mamá que se venga. Queriendole a Yasmín que se pueda. Pero si viste que Yasmín no supo ni que dé contestarle. Te quedé sin palabras. Ok, díme a tu mamá que se venga y que pase por él. Pues si, verdad. Es una sola camioneta. Pero bueno, así es él. Que primero nomás le vamos a quitar sorpresa. Después le ponemos la canción para no tener que quitarla. Vente Kai. Vente Kai. Ahí va a llegar el bolito Kai. ¡Sorpresa! ¡Gracias! 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 ¿Sí sabías que era tu cumpleaños? No. No es cierto. No, no te acordaba. No, no me acordaba. Les dije que no me acordaba. ¡Gracias! 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 Cada beso también ella. ¡Gracias! No sé qué es ese video de la beso. ¡Gracias! 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 Felicidades, felicidades Felicidades Si quieres más chiles ¿Te suenan tonores? Nomás ponte a ti, no vayas a dar la boca Si, bueno, la que engendró esas cosas No, yo a él no lo engendré No, a nosotros Oh, es usted Ok, me tomas una foto Si Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti Despierta Panchito, despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan la luna ya se metió ¡Bravo! 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 Una, dos y tres ¡Fuerte! ¡Bravo! 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 ¿De Blue Moon no? ¿De eso? No, eso no Ese no ¿Ese de quien es Magda? Ese es el mío Creo que ese le he puesto el problema pero este es el café del otro aquí estamos haciendo los preparativos pero hoy como de malas está haciendo viento verdad Jilin que está haciendo viento si pero bueno, él todavía no llega todavía no se da cuenta así que vamos a esperar a ver a qué hora llega y se da cuenta ya lo que ven es ya casi estoy lista ya además me pongo mi camisa mis zapatos y ya casi estoy lista en todo así que ya ahorita me voy a picar la cabeza para tener todos los tacos listos para un ratito y llega la otra comida ok pues ya estamos listos ya los invitados empezaron a llegar ya estamos aquí, ya está aquí el mole y pues obviamente aquí está la birria ahorita la vamos a destapar aquí tenemos el arroz acá la señora Elvira viene a la comida muchas gracias por ayudarme aquí tenemos los tamales nejos y también tenemos los tacos de cabeza aquí está el pastel felicidades Panchito el café que no falta está abierto ya todo el tiempo que quieres no, no a ver, toma de que no quieres que te ayude a ver Pachito, abriendo abriendo la fiesta la cena wow se ve riquísimo el sirvete a tu gusto como se llaman los tamales son los tamales nejos aquellos pero es de la birria ah, la birria es de la birria es de la birria sí wow ah, está, ¿sabes la cuánto? es la que hizo allá aquí afuera señora a ver ay, qué guapas qué guapas cheers oh, ¿me van a esperar a Apple? ¿me van a empezar a estar con ellos? sí pues andale le estoy esperando le estoy esperando vamos sirve a todos salud 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 bueno del cumpleaños un otro 50 más salud salud por loquid salpagitzcuattes despierta Brangu despierta mira que ya amaneció salpagitzcuattes a los panarrillos cantan la luna ¡Vaya se me dio! 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 Sus amigos, parientes y yo Con tus cascadas, tierra a la vez Sus amigos, parientes y yo Con tus cascadas, tierra a la vez Sus amigos, parientes y yo Con tus cascadas, tierra a la vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!